60 años han transcurrido después que el Moncada y sus protagonistas gestaron una historia. Pero fueron aquellos momentos también muy importantes para el Hotel Rex de Santiago de Cuba. Un sitio que alojó a un grupo de asaltantes a la otrora fortaleza militar, horas antes de aquel ataque de la madrugada del 26 de julio de 1953. Hoy los pasillos, habitaciones, restaurantes y otras áreas de este inmueble han sido remozados sin dejar atrás su valor patrimonial y estilo arquitectónico. Arribar a este aniversario que va a ser el próximo viernes, regalándole a la ciudad nuevamente esta joya de la arquitectura y la historia, que es el Hotel Rex. El Hotel Rex, que por errores del pasado, hace 11, 12 años, se cerró y nunca más se volvió a abrir. Y con la voluntad de las autoridades, el Ministerio de Turismo y sobre todo los trabajadores del turismo de aquí de Santiago de Cuba, en sólo cuatro meses, 120 días, se hizo una reparación capital y una recuperación que queda una joya de la arquitectura, un hotel con mucha calidad. Ubicado frente a la Plaza de Marte en la confluencia de la Avenida Garzón y la calle Pérez Carbó, el Rex cuenta con 24 habitaciones comercializables y una con el número 36 convertida en museo. Allí se hospedó Abel Santa María Cuadrado, segundo jefe de la acción del 26 de julio, y hoy conserva su historia y los inmuebles de la época. Es un orgullo para nuestro colectivo que justamente en este año, cuando se conmemora 60 aniversarios del asalto al cuartel Moncada, hayamos reabierto nuevamente los servicios a los clientes. Justamente hoy ya hay un número importante de clientes que se alojan en nuestra instalación, lo que es un compromiso para nuestro colectivo en aras de mejorar cada día más el servicio y de aumentar la calidad, es decir, ser más eficientes en la prestación de nuestros servicios. Durante la ceremonia de reapertura se reconocieron a trabajadores de Emprestur Santiago y se cancelaron dos sellos conmemorativos, 60 aniversario del Moncada, con valores de 75 y 45 centavos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.